LICOR AMARGO Estas mis penas que me están matando LICOR AMARGO te ando buscando Quiere embriagarme toda la noche Esa manera puedo olvidarlo Estas mis penas que me están matando En un vaso de una cerveza quisiera olvidar mis penas Estas penas que me están ahogando Vamos con cariño, finos fentes Pa' que baile toda la familia fentes Día y noche ando tomando En las cantinas muy solitario Solo el cigarrón y la cerveza Es consuelo de mi tristeza Señor cantinero, dame más cerveza Quiero emborracharme y olvidar mis penas Seguiré tomando y seguiré bebiendo Hasta que algún día acaban mis penas Señor cantinero, dame más cerveza Quiero emborracharme y olvidar mis penas Seguiré tomando y seguiré bebiendo Hasta que algún día acaban mis penas Quiero emborracharme y olvidar 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 mis penas Gracias por ver el video.